En el vídeo de hoy vamos a hablar de motivos fotográficos. ¿Qué motivos fotográficos nos podemos encontrar al momento que salimos a hacer fotos? Hoy estamos en la Casa de Campo de Madrid, hemos salido del estudio nuevamente para aprovechar un poco estas mañanas de verano que son tan bonitas y con tanto sol, que a mí me gusta tanto el solecito y el calor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de motivos fotográficos. ¿Qué motivos fotográficos nos podemos encontrar al momento que salimos a hacer fotos? Porque esto le pasa a muchos fotógrafos que de repente amanecen un día con ganas de ir a hacer fotos, preparan la cámara, preparan los objetivos, la mochila, todo está listo, las tarjetas, las baterías. Pero ¿qué sucede? Cuando llegas al lugar no se te ocurre por dónde empezar. No sabes qué fotografiar, a veces también te da un poco de apuro, ponerte a hacer cosas raras, poses raras, tirarte al suelo y entonces te quedas como perdido. El vídeo de hoy precisamente está enfocado a ello, a que tengas una hoja de ruta, a que tengas unas ideas claras al momento de ir a hacer tus fotos en el parque de tu casa o si estás de vacaciones o en un lugar diferente, pues que sepas por dónde puedes tirar y por dónde puedes enfocar tu sesión de fotografía. El motivo fotográfico número uno que puedes encontrar cuando sales a un parque, a cualquier parque que sea, sea el de tu casa, el de abajo de la urbanización o un gran parque público como este, es el maravilloso mundo del macro. El macro es una técnica fotográfica que te permite magnificar la escala de los elementos fotografiados. Entonces ahí es donde tenemos esas fotos, donde vemos el primerísimo primer plano del ojo de una mosca. Es un mundo, hay universos ahí dentro de lo pequeño, de lo más insignificante en apariencia. Obviamente para hacer fotografía profesional dentro de la técnica de macro vas a necesitar unos objetivos apropiados para ellos y generalmente suelen ser objetivos bastante costosos porque son objetivos que te permiten, por un lado, acercarte mucho a lo que estás fotografiando, por otro, te permiten desenfocar muchísimo los fondos. Así que tienes un margen de enfoque muy pequeñito, por eso ves solamente un elemento, un plano muy bien enfocado y el resto totalmente difuminado. Eso te lo permite un buen objetivo macro. Sin embargo, con tu cámara compacta, con tu móvil o con tu cámara reflex, con un objetivo de gama media, puedes intentarlo. Recomendación número uno, escoge un elemento, una flor, una ramita, un bicho, lo que sea. Un elemento para acercarte muchísimo a él y este sería el consejo número dos, acércate mucho al elemento fotografiado para que puedas magnificar su escala. Y número tres, intenta abrir lo máximo posible el diafragma para que reduzcas la profundidad de campo, para que haya una poca profundidad de campo y se te desenfoquen los fondos. Otro aspecto que puedes tener en cuenta es utilizar el zoom. Mientras más tipo tele sea tu objetivo, te va a permitir reducir las perspectivas. Y el motivo fotográfico número dos para que te enfoques al momento de hacer tus fotografías es el agua. El agua es un elemento inspirador por excelencia. Además que el agua por su textura, por cómo es, nos permite tener efectos visuales. Es decir, a veces el agua, dependiendo de la luz, cómo le esté cayendo, puede darte unos visos, puede darte unos reflejos, puede darte una textura. En los lugares públicos siempre vas a encontrar una fuente, un lago, un estanque o algo que haga alusión al agua. Así que te invito a que practiques con el agua en movimiento o en el agua más quieta. El agua es el principio de la vida, así que lo vas a encontrar en cualquiera de estos lugares. El tercer motivo fotográfico que puedes aprovechar en tus fotografías es el color. Y con el color me refiero a que utilices el balance de blancos o la temperatura de color. Si esto no te queda muy claro, si no tienes ni idea de lo que acabo de decir, me estoy refiriendo a que una fotografía puede ser más cálida o puede ser más fría. Es decir, puede tener tonalidades que tiendan más hacia los azules o tonalidades que tiendan más hacia los naranjas y los amarillos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que nosotros acentuemos sensaciones en la imagen. Por ejemplo, si yo estoy aquí ahora mismo en el verano, quiero dar una sensación de calor, de que hace mucho sol, de que estamos sudando, puedo escoger un balance de blancos, puedo manipular el color de la fotografía para que sea más naranja, para que tienda más hacia los ocres y así el color me dé esa sensación que yo quiero acentuar. Esto puedes hacerlo incluso desde el móvil o desde la cámara. O luego en postproducción, si haces las fotografías en formato RAW, que esto ya es otro apartado que podemos tratar en otro video. Y el cuarto elemento o el cuarto motivo fotográfico que puedes probar al momento de hacer tus fotos es establecer conexiones entre cosas aparentemente inconexas. ¿Y a qué me refiero con esto? En fotografía a veces creemos que el objetivo es tener una foto espectacularmente bonita o estéticamente brillante o algo así muy descrestante. No necesariamente. La fotografía es una forma de comunicar. La imagen transmite mensajes. Y lo que yo te invito es a que establezcas conexiones entre elementos que aparentemente no tienen ninguna relación unos con otros, pero que pueden generar un nuevo discurso. Y este discurso puede ser algo con ironía, puede tener sentido del humor y puede sacar incluso algunas cosas de contexto o establecer un nuevo mensaje. Otro de los motivos fotográficos que puedes encontrar en un parque, en cualquier lugar, son los animales. Desde los más pequeñitos, como las hormigas, las mariposas, los escarabajos, a obviamente los más grandes, como el perro del vecino, o los gatos, o las liebres, o las aves. Sin embargo, aquí tengo que ser sincera, y es que la fotografía de animales es bastante complicada. Porque los animales que no son domésticos van a huir cuando tú te les acercas. Así que necesitas objetivos que te permitan acercarte mucho a través de la distancia focal. Es decir, si quieres fotografiar aves, si quieres fotografiar animales silvestres, pues para este tipo de fotografía sí necesitas un equipo muy específico. Sin embargo, en los parques está el perrito del vecino, que es muy amigable, que te le puedes acercar y no va a salir corriendo. Te aconsejo que pruebes con este motivo fotográfico, porque es bastante, bastante desafiante. No va a ser fácil. Lo mismo la foto te puede salir movida, te puede salir fuera de foco. Tienes que utilizar velocidades de obturación bastante rápidas, bastante altas, que capturen el movimiento, que lo congelen. También puedes buscar esos momentos o esas escenas en las que el animal esté en reposo o esté tranquilo. Y ahí va a ser mucho más fácil para ti que puedas enfocarlo, que puedas componer un encuadre. Y antes de desarrollar este siguiente tip, tengo que contarte que los fotógrafos siempre nos estamos moviendo en una delgada línea de la ilegalidad a la legalidad. Y con esto me refiero a cuando hacemos fotografías en espacios públicos a personas. A esto se le denominan robados fotográficos. Estos robados son retratos que le hacemos a gente que no se da cuenta que le estamos fotografiando y de repente pues capturamos una imagen suya en alguna situación o porque nos llama la atención su aspecto, por los motivos que sea. Esto a nivel de privacidad, del buen nombre de la persona, de los derechos de imagen, tiene mucho amparo con respecto a la ley. Yo como fotógrafa profesional y sobre todo cuando trabajé en medios de comunicación, me amparaba el derecho como medio de comunicación. Y entonces podía hacer reportajes y fotografiar a personas en el contexto de la noticia, en el contexto de comunicar. Sin embargo, si tú quieres hacer una fotografía de una persona en un espacio público, en un parque, en una calle, hay que tener sentido común como primera medida. Siempre hay que tener sentido común. Evita, en la medida de lo posible, fotografiar los rostros de las personas. Que no identifiques a la persona es importante porque ya que no le estás pidiendo autorización, pues por lo menos no le saques la cara. Número dos, y esto impajaritable, no fotografíes niños ni personas en situación de discapacidad Mientras no tengas una autorización firmada de manera expresa por los padres o por las personas que sean los acudientes de las personas en situación de discapacidad, no hagas este tipo de fotografías. Además que sería muy raro, ¿no? Yo no quisiera que mi hijo o mi sobrino lo fotografíe a un señor que yo no conozco. Yo creo que ahí es un poco de sentido común. No saques de contexto a esa persona, ni vulneres su derecho al buen nombre o tener una actitud que pueda ser vejatoria sobre la imagen de la persona. Los robados son muy bonitos también. Son motivos fotográficos muy delicados, pero bien hechos. Pueden ser un buen motivo. Tú puedes hacer una fotografía de los zapatos de una persona, que sea muy curiosa, y no pasa nada. Y el último consejo que te voy a dar es que emprendas un proyecto fotográfico. Es decir, que tengas un motivo fotográfico muy concreto y lo repliques en diferentes sesiones, en diferentes momentos, en diferentes lugares. Por ejemplo, que tú escojas fotografiar flores. Pues entonces ya puedes ir a diferentes parques, las flores del Parque de Retiro, las flores de Casa de Campo, las flores del Parque de Alameda de Ozuna, y así vas teniendo un hilo conductor en toda una serie fotográfica. Esto es muy interesante y como fotógrafo te va a hacer crecer mucho, porque ya no vas a ver fotografías sueltas. O, ah, qué bonita una foto de flores, y ya está. Vas a crear un discurso, vas a crear una serie fotográfica, que eso te va a ayudar a avanzar en fotografía. Solamente voy a dejarlos con un dato curioso. La Casa de Campo tiene más o menos unas 1.722 hectáreas de bosque. Así que imagínense lo grande que es. Llega a ser casi cinco veces más grande que el Central Park de Nueva York. Bueno, amigos, y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vamos publicando. Recuerda, si tienes dudas, dejármelo en los comentarios, sígueme en redes sociales, y si te interesan las actividades de fotografía, los shootings, los talleres, los cursos, los workshops, entra en mi página web porque ahí tienes toda la información. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!